El alcalde de Ocamonte hizo un llamado a los contribuyentes del impuesto predial para que aprovechen los incentivos aprobados por el Consejo Municipal de su localidad. Para el año 2019 hemos propuesto los siguientes incentivos tributarios de reducción en el impuesto predial correspondiente a esta vigencia. Para los meses de enero y febrero un descuento del 30%, marzo 25%, abril 20% y el mes de mayo el 15%. Ya en junio en adelante las personas tendrán que pagar la totalidad facturada en los recibos de impuesto predial. ¿Qué podemos decir de la morosidad por el impuesto predial? ¿Sí hay en Ocamonte? En Ocamonte tenemos morosos en impuesto predial y lo que siempre les hemos dicho a estos amigos ocamontanos que se acerquen a la tesorería, acá podemos buscar soluciones para que se pongan al día con el pago de sus obligaciones de impuesto predial. Respecto al caso de los morosos con el impuesto, el Ejecutivo hizo algunas presiones. En Ocamonte tenemos morosos en impuesto predial y lo que siempre les hemos dicho a estos amigos ocamontanos que se acerquen a la tesorería. Acá podemos buscar soluciones para que se pongan al día con el pago de sus obligaciones de impuesto predial en nuestro municipio. ¿Hay un cálculo aproximado de cuánto es la deuda? Tenemos una deuda significativa y pues esperamos este año lograr hacer un buen recaudo de esta cartera, invitar nuevamente a los morosos para que se acerquen, que acá miraremos la forma de un acuerdo que nos permita a ustedes ponerse en el día con el pago de sus obligaciones, de su impuesto predial. Bueno, nuestro micrófono nos hablaba de que la persona puede pagar en su lugar, en el agro, especialmente en las zonas rurales. ¿Cómo es esto? Nosotros hacemos el cobro del impuesto predial de lunes a viernes y jornadas los días domingo acá en el casco urbano y adicionalmente hacemos jornadas en algunas veredas a petición de las personas. Así que vamos al atillo, vamos a Agua Fría, con el equipo de tesorería y con el acompañamiento de la Policía Nacional y allí se hacen las jornadas de pago de impuesto predial. El mandatario recordó los incentivos que están en marchas para el pago del impuesto predial, enero y febrero del 30%, en marzo del 25%, en abril el 20% y en mayo el 15%.